¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, su canal una vez más. El día de hoy les traigo un tag video. Ya tengo tiempo que no hago un tag video y siento que son videos cortitos, pero no sé, son divertidos. Y esta vez les traigo el Sweater Weather Tag. Vienen siendo las cosas favoritas como del otoño, más o menos. Así que vamos a comenzar con las preguntas. No son muchas, pero son interesantes. La primera pregunta viene siendo tu olor favorito de una veladora. Y la verdad, chicas, yo les voy a decir, yo no soy muy fan de las veladoras porque con niños me da miedo tener veladoras. Yo uso esos calentositos chiquitos que derriten la seda. Y normalmente en tiempo de frío me encanta usar una que es manzana con canela. No sé por qué, pero me encanta poner ese olor. También me gustan los olores que son como de fruta o olores frescos. No me gustan tanto tan dulces. El único dulce que yo puedo estar oliendo, como les digo, es el de manzana con canela. Es un poquito hostigoso, sí les voy a decir. Pero simplemente lo prendo el calentocito ese y derrite la seda. Lo dejo como por una media hora más o menos y ya mi casa está oliendo rico. Y es cuando la apago otra vez. Y lo que me gusta de eso es de que cuando se derrite otra vez se vuelve a poner durito. No se queman los niños, no tiene fuego. Pero obviamente sí me puedo tener veladoras de vez en cuando en mi cuarto de maquillaje. Pero simplemente no me ha dado por ir a comprar veladoras. La segunda pregunta dice, café, té o chocolate caliente. Y la verdad de estas tres, yo tengo que irme por el chocolate. A mí me encanta el chocolate. Sí me gusta el café. Ustedes si me siguen en el Snapchat pueden ver que seguido tomo café. Pero no soy tan fan del café como del chocolate. Me gusta más el chocolate calientito con unos bombositos, con su cremita. No sé, me gusta mucho el chocolate. El té sí me gusta pero lo dejaría como hasta el último. Si ya no tengo café, si no tengo chocolate me tomaría un té. El número tres dice, ¿cuál es tu mejor memoria del otoño? Y la mejor memoria viene siendo cuando nos juntábamos en familia. Obviamente muchos de ustedes no saben pero yo ya no tengo mi papá y mi mamá aquí conmigo. Están en México. Pero me gustaba cuando nos juntábamos como el Día de Acción de Gracias. Nos juntábamos a hacer carne asada, unas godornices. Obviamente somos mexicanos y casi eso del pavo, créanme que no. De todos los años que celebramos el Día del Pavo juntos, creo que comimos pavo simplemente dos veces. Y fue porque vino una tía de Mexicali y a ella le gusta el pavo y a ella lo hizo. Y quedó delicioso. La segunda vez fue cuando una amiga de mi hermana también hizo pavo. Y también quedó delicioso. Pero de ahí en fuera, puras carnes asadas, godornices, que tamales, que pozole. Ustedes saben cómo somos los mexicanos. Aprovechamos cualquier fiesta para hacer de todo. Y nos queda comida para todo el año. Así que nosotros no jugamos cuando celebramos el Día del Pavo y la Navidad. Así que esas son las memorias que más... Mis memorias favoritas es cuando estaba con mi familia. Nos juntábamos a hacer comidas todos juntos. Nos pasábamos en familia. Nos habían platicado ambos y todas esas cosas. Número 4. ¿Cuál tendencia de maquillaje prefieres? ¿Labios oscuros o delineador? Y obviamente yo les tengo que decir, si pueden verme hoy, que los labios oscuros. Obviamente yo prefiero ponerme un labio oscuro que nada más traer el delineador y ya. O sea, los labios resaltan más. Como pueden ver, no traigo delineador. No traigo sombra. Simplemente rímel y delineador abajo. Este, aquí se refieren al Wind Liner, que viene siendo el delineador de gato. Así que yo prefiero un labial oscuro. Número 5. Mejor fragancia para el otoño. Viene siendo como un perfume o algo. Y siendo sincera, yo no tengo un perfume específicamente para esta temporada. Yo los que utilizo... Déjense, los traigo. Ok. Los que yo utilizo vienen siendo estos de aquí, que son de la marca Scent Bird. Oh my goodness. Este me parece ser el Dolce & Gabbana. También utilizo este de aquí, que viene siendo de la marca Skada, que es Cherry in the Air. El olor de este... Oh my God. Es riquísimo. Este, la verdad, sí me recuerda a... Este sí me recuerda al otoño, porque sí se siente como... Hay un olor así como cálido, pero a la vez a las cerezas. Pero, no sé, chicas. Yo soy muy mala en describir este perfume. Este otro de aquí viene siendo de Marc Jacobs. Es el Daisy. Me parece que este era edición ilimitada. No me acuerdo. Y este es mucho más fresco el olor. Obviamente este lo uso durante el día. Me encanta. Y por último, uno que es súper popular. Y yo siento que todo lo tenemos en nuestra colección. Viene siendo el de Viva la Juicy, de Juicy Couture. Y este de aquí también, el olor es riquísimo. Muy... Está como dulcecito, pero no empalagoso y fresco también. Así que, estos vienen siendo los perfume que yo utilizo durante todo el año. No nomás en otoño. Durante todo el año. Número 6. Oh, de hecho. Estamos... De lo que estábamos hablando. Dice que mi comida favorita de Thanksgiving. Que viene siendo el día del pavo. Yo les puedo decir que a mí me encantan los biscuits. El pavo sí me gusta. O sea, sí está cocinado bien. Sí me gusta el pavo. Las ensaladas, como la ensalada de la papa que hacía mi tía. Creo que tenía huevo y papa. No me acuerdo. Este... El mashed potato me gusta mucho. ¿Para qué le seguimos, chicas? Como les digo, somos mexicanos y ya les voy a sacar el psool. Les voy a sacar las carnes asadas. Las bodornices. Todo eso. Así que las comidas, yo la verdad, no son muy exigentes. Yo me como lo que haya. Ok, la siguiente pregunta dice que ¿Cómo es el clima aquí donde vivo en el otoño? El clima aquí en Las Vegas, Nevada... Ay, chicas. ¿Para qué les cuento? Ahorita, ahorita está súper, súper feo. O sea, es un aeronazo. Súper frío. Obscurece demasiado temprano. Son las 4 de la tarde y ya aparecen las 8 de la noche. Ahorita el tiempo aquí en Las Vegas no está nada bien para andar en la calle. Obviamente sí me gusta mi el fio. Me encanta. Pero como tengo niños, me las pienso por ellos. Pero si por mí fuera, yo me la viviera en la calle, aunque estuviera el aeronazo. Yo puedo estar en el tiempo de frío. No me enfado. No me estreso ni nada de eso. Me encanta el tiempo de frío. Me pongo mi chamarrita, mi gorrito, mis guantes, mis botitas. Y vámonos a caminar en los casinos y así. Pero por mis niños, obviamente no lo puedo hacer seguido. Pero sí, el clima aquí, así está por ahorita. Creo que de aquí en adelante así va a ser. O sea, no hay aeronazo, pero súper frío. Me parece que también las montañas ya tienen nieve. Así que vamos a ver porque también quiero ir. Número 8. El suéter que más usas. Suéter que más uso. Déjenme ir a mi closet. Y bueno, el suéter que más uso, obviamente tiene que ser negro. Y es este de aquí que es como que está tejido, pero está súper largo. O sea, este me llega como abajo de las pompis. No sé si es el que hacen a captar cómo es. Pero ese es como un tipo gabardina. Pero la tela es como esa tela como los suéteres que tejen. Así que ese es mi suéter favorito. Número 9. Tu pintamuñas favorito para el otoño. Vienen siendo estas de aquí. Son las 3 de Milani. Y los colores vienen siendo el 502, el 40 y el 42. Que viene siendo como un vino tinto. Un rojito. Y este es como un vino tinto, pero súper oscuro con destellos dorados. Obviamente, también si ustedes me siguen de tiempo, saben que yo no soy de las que se pintan las uñas. Por eso me pongo uñas falsas. Fake. Falsitas. No me pinto las uñas porque soy un cuachalota. O sea, me las pinto. Al rato ya las traigo despintadas. Y si nomás se me despinta una, ya me las empiezo a despintar todas. La verdad. Yo soy bien, como dicen, tamboy. Porque me gusta arreglarme, hacerme mi maquillaje y todo. Pero a veces para la ropa me gusta andar media flojita. Sin las uñas hechas. Como pueden ver, no me gustan los aretes casi. O sea, también tengo mis defectos, chicas. Yo sé que no soy la única. Pero bueno. La verdad, me gusta más usar este tipo de uñas ahora que yo las estoy usando. Que viene siendo de la marca Kiss. Que simplemente son uñas que ustedes se pegan. Tengo un tutorial en ello. Así que si ustedes lo quieren ver, aquí abajito se los dejo. Así que yo o uso uñitas falsas. O sea, lo del paquetito porque son más económicas. Y me la quito cada vez que yo quiera. Este o estos tres colores. Bueno, la siguiente pregunta, número 10. Juegos de fútbol o saltar en pilas de hojas. Híjole. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué escogería? Yo diría que el fútbol. Yo escogería fútbol porque me gusta más. Digo, o sea, en las hojas. ¿Qué tal que si patee un puño de hojas y me encuentro una piedra y ahí me quede con mi pie? Así que yo escogería el fútbol. Número 11. Los skinny jeans o las leggings, que son las medias. Y yo diría que en tiempo de frío yo escojo las medias. Unas medias con mi suetercito largo. Que parece suetecito de abuelita, ya me han dicho. Y mis botitas. Y con eso, chicas. No ocupo más. Número 12. Botas de combate o Uggs. Aquí les voy a dejar las fotos para que ustedes sepan más o menos de qué botas estoy hablando. Y yo me iría por los Uggs. Obviamente, obviamente no la marca esa porque es súper cara. A mí me gusta la marca Bare Paw porque son idénticos, la misma calidad y son mucho más económicos. Ok. El número 13. ¿Vale la pena el Pumpkin Spice? Me imagino que se refieren a los pies, a los lattes, los cafés y todo eso. No me gusta, chicas. No me gusta, sorry. Pero no soy amante de eso. Número 14. Tu show favorito del otoño. No miro tele. Es bien raro que mire tele. Número 15. ¿Cuál canción te pone en el espíritu del otoño? Y yo les puedo decir que las canciones navideñas. Yo puedo escuchar las canciones y wow. Aquí anda Blanca cantando por toda la casa. Las canciones navideñas y siento que ya llegó Navidad. Que es, no sé, lo es todo para mí. Las canciones navideñas me encantan. Yo recuerdo cuando yo las cantaba cuando estaba chiquita. Así que me encantan, me encantan. Y bueno mis amores, pues esto viene siendo todas las preguntas. Espero que se hayan divertido conmigo. Espero que les haya gustado este tag. Si les gustó regálenme un like. Por favor no se les olvide también suscribirse al canal que eso es gratis y no les cobran. Aquí está el botoncito aquí abajito. No olviden de pasar mis redes sociales que vienen siendo Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y sin más que decir, espero que tengan un lindo día o noche donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo y un besote. Los quiero mucho y los veo en mi próximo video. Chao.